Bueno Andate bote Vamos go Entonces vamos, a buscar ese ribeye Bien Invento he sido Vamos a meter 400 metros No te preocupes que ahí no hay nadie Nada Vamos a tirar, vamos a tirar para cogerle, vamos a tirar Dígate Dígate, vamos a ir ¿Qué pasó? ¿No voy? Nada ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, aquí está nadie Tranquil, aquí está nadie Aquí estamos nadie Fíjate, ahí está nadie ¡Fíjate, ahí está nadie! ¡Fíjate! Si te tumore, tu te ahorro tu es tu abuela ¡Ay, bendito sea Cristo! ¡Piqueta la vida y la hostia! ¡Ay, señor! ¡Dado por ahí! ¡Señor, perdona nuestros pecados en el nombre del santo! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy, te voy a meter los Rage de ahí! ¡Me está bien!